En el café de levante, entre parma y alegría, cantaba la zarza mora Se lo pusieron de gote porque dicen que tenía los ojos como la mora Le habló primero un tratante a Yolet y luego fue de un marqués Que la llenó de brillante Yolet, de la cabeza a los pies Decía la gente que si era de Yolet Que si de los hombres se andaba burlando Hasta que una noche de rabia y de celo A la zarza mora pillaron llorando Que ahí tiene la zarza mora y a todas horas Llora que llora por los rincones Ella que siempre reía y presumía de que partía los corazones Que le hizo la prueba y un cariño conocido Que la traje y que la lleva por la calle del dolor Los flamencos La gracia que embrujaba zarza mora Cuando sonaron las doce una copla de agonía lloraba la zarza mora Más nadie daba razones Ni el intrínculo y sabía de aquella pena traidora Pero una noche al levante Yolet Pero una noche al levante Yolet fue a buscarla a una mujer Cuando la tuvo delante Yolet se dijeron no sé qué De aquello que hablaron ninguno sabía Más la zarza mora lo vio llorando En una coplilla que pronto ha corrido Y que ya la gente lo va publicando Cállate la zarza mora y a todas horas llora que llora Por los rincones Ella que siempre reía y presumía de que partía los corazones Chevanillo de casa me vinieron a besar Pero ya lo había besado Y era tarde para mí Que publiquen mis pecados Y el peso que me delora Y que tomé dentro Al saber que de desgracia Que en tu vuelo hasta el sabor ¡Bravo!